Bueno chicos, vamos a trabajar ahora las piernas, los glúteos, vamos a tonificarlos y además vamos a flexibilizarlos junto con nuestro abdomen. Vamos a hacer esta postura y cruzo como una B. Eso, fíjate, estoy cruzando para adentro y luego para el lado externo de mi cuerpo, vamos. Vamos, eso, quiero que observes como al levantar la pierna, la fuerza va directo ahí, se concentra, vamos. Eso, ya sabes, cuatro series de diez repeticiones, si te animas, cuatro de quince, vamos. Y siempre importante trabajar por igual ambos glúteos. Vamos, eso, la otra pierna, vamos. Miércoles, mitad de semana y vamos a hacer de este día lo que queramos, hacerlo hermoso o hacerlo triste. Así que vamos a trabajar en que sea hermoso, ¿te parece? Vamos a trabajar en pensamientos positivos, en acciones positivas. Vamos a trabajar en alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Dicen, eres el ingeniero y el constructor de tu destino. Definitivamente es cierto. Eso, uno más. Eso, muy bien. Voy a hacer, estiro, aba y ahí. Vamos, bien concentradito. Flexiono, aba, flexiono, estiro, flexiono, aba. Vamos. Cuatro series, diez repeticiones. Y aquí te mostramos, no hay más excusas. A trabajar, se dijo. Eso, muy bien. Otro lado, vamos. Con fuerza. Siempre respirando. Eso, mientras inhalo. Y exhalo. Dos más, vamos. Y dos. Eso. Vamos a ponernos de pie. Ahí. Trabajamos aquí el equilibrio. Y voy a ir. Abajo. Estiro. Y estiro mi pierna. La fuerza va a venir aquí. Vamos. Abajo. Estiro. Y vamos. Con con conciencia. Estiro. Al bajar, la fuerza está en la otra, en el otro glúteo. Y cuando estiro, aquí. Vamos. Bien concentrado. Y estiro. Uno más. Bajo. Y estiro. Otra pierna. Vamos. Y estiro. Abajo. Estiro. Vamos. Eso. Siempre respirando. Yo te recuerdo que ahora puedes entrenar con nosotros también los sábados y los domingos. Estamos a las ocho de la mañana. Charlie y yo estamos poniendo alma, cuerpo y corazón para que la pases bien. Para que tengas ese entrenamiento que necesitas. Y se acaben los pretextos. Muy bien. Elongamos un poquito. Para un lado y para el otro. Y vamos a hacer esto. Piernas separadas, manos a la cintura. Estiro. Fíjate ahí. No esto. Ahí. Palmas al piso. Y voy a tratar de llevar la coronilla. Estiro. Y vamos a tratar de elongar ahí. Con mucha calma. Con mucha paciencia. Así vamos trabajando un poquito de fuerza. De elongación. Vamos. La revista Día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.